Hola amigos, ¿cómo les va? Estoy acá estacionado, mirame, estoy estacionado, no estoy manejando. ¿Por qué grabo este video? Porque estoy cansado de que me metan la mano en el bolsillo. Estoy cansado de que me roben. Estoy cansado de que usen la picardía, picardía criolla, para estafar a los ciudadanos honestos. De eso estoy cansado. Uno más, dirá ustedes. Sí, pero ¿sabés qué? En este caso tengo un video que los grabé, me tomé el atrevimiento de grabarlo, para que veas cómo te roban en la ruta. Cómo te roban cambiándote los carteles de velocidad máxima. Vos venís a 80 y te ponen un cartel a 100 metros, del cartel de 80 a 60. Y a 150 metros la camionetita con la fotomulta, con la camarita para la fotomulta. Esa fotomulta que te llega, vos decís, ¿cuánto me la sacaron? ¿Cuándo pasé tan alta velocidad? ¿Cuándo? Bueno, esa fotomulta te la hacen de esta manera, poniéndote los cartelitos portátiles. Los levantas, se los llevan y ahí después hacen 10 kilómetros más y cagan a otras personas. Así trabaja el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Recaudando de esta manera, metiéndonos la mano en el bolsillo. No me importa quién sea el gobierno, que sea verde, amarillo, negro, naranja, petizo, alto, gordo, flaco, no me interesa. Pero están robándole a la gente. Y esto es lo que quiero que todos compartamos. Que se sepa, de una vez por todas, de que llegar al poder no significa poder robar. Que se termine esto de robarle a la gente que labura todo el día para pagar sus impuestos y encima tener que pagar multas inventadas por ellos. Ojalá esto le llegue a alguien que tenga un poquito sentido común y no lo haga nunca más. Nunca más.